Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrar Entre los rostros congelados y pasó una eternidad Al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy vendí con las razones casuales por las que decidiste elegir mi mano Para esperar, para encontrar Fue tu rosa, fue tu aroma despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió En buscar entre las calles, en los parques, en las bares En sonrisas y destellos de cristal Quien siguió lo consiguió Esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo A que yo supiera de tu realidad Y no comprendes ¿Quién es tu signo positivo y que me enviarte en conflictivo Las cosas del querer? ¿Qué eres tú que me enviarte? ¿Qué eres tú que me enamora? ¿Tú que me convierta en la mejor persona? ¿Y si tengo que explicarte lo que siento? Y tú, te digo que te quiero con tu suerte Con tu mierda, con pasada, con presente Como sin enfermedad Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos